Esto va para los militares cubanos. Simón Bolívar dijo que maldito sea el soldado que levante la mano contra su pueblo. A ti, boinanera, que estás abusando de un pueblo desentrenado y desarmado. A ti, miembro del ITM, que te tienen en la noche como si fueras un delincuente con palos en las manos. A ustedes que están atacando a las madres, a los hijos de las madres, a los ancianos que están cerrando las calles en La Habana. No manchen sus manos por un tirano. Ya está bueno ya, ya está bueno ya, Cuba pide libertad. Y ustedes tienen que escoger entre ser parte de la libertad o ser los esclavos que defienden al tirano. De ustedes depende si su pueblo les dice hermano o les dice esbirro. Ahí se los dejo. Salta de cobarde.